Estamos en estaquilla y mira solo esta vista que tengo. Mira que cosa más linda. Wow. Estaquilla es una caleta de pescadores que está ubicada en la columna de los muermos a 70 kilómetros más o menos de Porto Mó y 50 kilómetros de los muermos. Es una localidad costanera y agrícola donde la pesca artesanal es la actividad económica principal. La caleta de los pescadores de estaquilla es la más moderna de la región de los lagos. Acá tenemos un restaurante y vimos personas ahí comiendo. La principal fuente de ingreso del setú es la extracción de loco, lo cual genera un potencial gastronómico importante y que es promovido por el sindicato de pescadores de la caleta de estaquilla a través de iniciativas como el festival de loco. Presente, ¿no? Eso no lo sabía. Lo bueno es que tiene ahí caminos pavimentados y pueden llegar tranquilamente de Porto Mó fue muy fácil encontrar. Mis amigas en verano alquilaron un local acá para quedarse y me perdí, así que he venido esta vez. Pero no solo el verano es lindo. Yo creo que a quien le gusta locales tranquilos, disfrutar la naturaleza, este es un excelente lugar para venir. Así que vamos a conocer un poco más por acá. ¡Gracias! 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 Acá tenemos como los barcos, una playa, vamos caminando un poco por acá. Es muy lindo este pueblo. Víctor. Acá nos queda como una playacita de arena Si Vamos a ver Ahí estoy andando con esa pasarela acá, que creo que es de los pescadores, seguramente. Mira que linda vista está aquí. ¿Cómo que una cueva tenemos ahí? Una otra cueva para allá, así que hay como cuevas por acá, piedras me voy subiendo. Hay muchas cosas que caminar acá por la caverna, es impresionante. Ahora yo y Tiago vamos entrar en una caverna. ¿No es Tiago? Vamos entrar en una caverna. ¿Trás tu celular, Tiago? No. Ok, entonces voy a poner la luz en mi celular, la lampada, para que podamos entrar en la caverna. Yo y Tiago estamos entrando aquí en la cueva. Tiago, ay, Tiago me está mostrando el camino. A ver, Tiago. Tiene como un poquito de agua. Sí, tiene como... Sí, está cerrada la cueva. No, no, tiene agua. Sí, tiene agua. ¿Te dice? Tiene un poquito, sí. De ahí vamos a ver, de acá. No, 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 no. Tiene mucho. Ah, sí, es cierto, porque la agua acá es como transparente. Sí. Mira, encontramos como pescadito también, Tiago, pescadito también, mira. Yo pensaba que podría entrar en la cueva, pero no se parece, pero tiene agua. Aquí parece, Tiago. No. ¿Qué se ve? Casi pongo mis pies acá. Casi me salto ahí. Mira, casi me pongo los pies porque es tan transparente la agua, tan limpia, que uno no... Después hay que ligar muy cerca para ver. Tu vídeo no da para ver. Sí, no se nota, pero mira. Acá tenemos un poquito. Sí, si tiene agua, voy allá. Y allá, mira, cerrada la cueva. No sé si voy a andar para ir, pero acá como que cerrado. Y también los pescaditos. Sí, mira, mira acá los pescaditos. Allí, mira, se moviendo. Sí, sí. Allí, ¿ves? Sí, está pescado, sí. Ah. A ver, ¿qué es eso? Se escondió. Es un pato. Es un camarón. No, no es. No, no es. Ah, acá tiene otra, mira. No. Mira, ¿tú ves? Eso es un pato. Tiago, ¿no será un camarón eso? No. A ver, Tiago. Sí, Tiago. Es una langosta. Ah, una langosta. Quizás una chiquitita. Mira. No, no es mucho más. Pero en la langosta no tiene... Como se llama? No tiene... No tiene... No tiene... Mira allá también la otra chiquitita. Es como que acá son... Son pequeñas? Sí. No tiene dos cabecillas. Solo tiene una. Ahora venimos a esa parte alta para tener una vista mejor ahí de donde estaba yo. No. No. Es hermoso el lugar. Tiene como un santo acá. No sé. ¿Qué santo es ese? Si alguien sabe, por favor, deje acá en los comentarios. Eh... Acá está la otra parte que yo estaba, que era la parte de las cuevas ahí. No. Muy bonito. Interesante lugar. Mira qué hermoso. Encontré por todo lado que caminaba por acá. Nosotros también fuimos a las pasaleras de estequilla. Pero eso va a ser para un próximo video. El próximo video lo voy a grabar. Ahora nos vamos a una feria que vimos en Facebook. Que es una feria donde tiene cosas ahí de buzos que vimos por acá por esta anquilla. Así que los vamos a buscar. Bueno, habíamos pasado por este lugar y no nos habíamos dado cuenta. Así que pasamos directo. Y nos costó encontrar un poquito. Hasta que nos preguntamos ahí en un local. Después preguntamos a más dos personas. Y finalmente logramos llegar acá. Antes de llegar allá por esta anquilla. Antes incluso de doblar para las pasaleras. Encontramos esta parte acá. Que tiene varias cosas así. Para que es buzo. Para comprar. Acá ahora una feria. Que son cosas de buceo. Hay poquita gente. Pero la vimos por Facebook. Y venimos por acá. Justo acá. Les voy a mostrar. Hay casi nadie. Pero en el Facebook vimos que había más. Entonces hoy nos tocó poca gente. Igual llegamos había como un velorio. Entonces quizás por el velorio no hay tanta gente acá. En la feria hoy. La feria se queda justo antes de la plaquita que dice estaquilla. Alá está la placa. Y acá está la feria. Opa. Ahí justo. Para venir para acá. Tiene que leer primero a los muermos. Exactamente. Me preguntaron cómo hicimos para llegar. La verdad. Pusimos en el Google. Que fue la manera más fácil para poder encontrar. No tardó más o menos una hora y 36 minutos. La parte de la playa que estábamos. Saliendo de Puerto Montt. Y tiene una vista espectacular. Así que vale muchísimo la pena conocerlo. En el próximo video voy a mostrar las pasarelas de estaquilla. Las cuevas. No. Hermoso. No te puedes perder el próximo video. Si te gustó deja un like y me siga para más.